¡Suscríbete al canal! Al parecer en los últimos días los famosos han demostrado que ya empezaron a rehacer sus vidas cada quien por su lado y es que mientras Nodal se da una oportunidad con la argentina Casu, por su parte Belinda ha estado trabajando con sus diferentes proyectos y colaboraciones además de que recientemente se dio un buen descanso en Italia donde se divirtió con sus amigos. Pese a los disfrutes que tanto la cantante española como Nodal se están dando, al parecer esto no evita que sigan dolidos por lo que han pasado y a través de sus redes sociales comparten mensajes que enseguida los fans lo interpretan como una indirecta. Christian Nodal constantemente comparte las letras de sus canciones que ha estado componiendo pero la mayoría de ellos habla de desamor, por lo que fans aseguran que podrían ser dedicatorias para Belinda. Por su parte, la intérprete de Ángel ha guardado silencio y no ha hablado respecto a quien tuvo la culpa de que la relación de noviazgo terminara. Sin embargo, ha hecho algunas publicaciones en sus redes sociales que también lo relacionan con el cantante de regional mexicano. Tal y como lo hizo recientemente al compartir en sus historias de Instagram una simple imagen pero con un gran significado. Se trata de un ratón y un sapo que cuenta una breve historia. El ratón blanco se compadece del sapo, lo acaricia y él se muestra complacido pero sobre todo agradecido. Engaña a su salvador quien sin conocerlo le dio un voto de confianza. No obstante, el mágico momento se extingue sorpresivamente cuando el sapo obedeciendo a su instinto animal se come al ratón que por un momento creyó que ambos podrían entenderse. Así es la vida, escribió Beli junto a un emoji de carita triste, quien no da ninguna explicación pues solo deja que sus seguidores le den a la foto su mejor interpretación. Por lo que muchos ya aseguran que es una indirecta muy directa para Nodal. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.